Esto es lo que cobraron Casillas de por comentar el Mundial en Televisión Española. La celebración del Mundial de Qatar 2022 sirvió para incorporar algunas caras conocidas del mundo del fútbol al equipo de comentaristas de RTVE. Entre los exfutbolistas invitados a narrar los partidos del torneo internacional junto a Juan Carlos Rivero estuvieron Santi Cazorla, Javi Martínez o Carlos Marchena. No obstante, dos nombres destacaron más que ningún otro al conocerse la noticia de que iban a cubrir la Copa del Mundo, Iker Casillas y Andrés Iniesta. El capitán de la selección española en Sudáfrica 2010 y el héroe de aquella final en Johannesburgo fueron los grandes protagonistas del grupo encargado de cubrir los 19 encuentros que se emitieron por la televisión pública. Sueldos mundialistas según recoge el diario El Debate, las retribuciones para los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona fueron coherentes con el resto de sueldos asignados a los encargados de poner voz a este tipo de citas. Por una parte, Iniesta cobró un total de 17,500 euros, mientras que la cifra de ganancias de casillas fue significativamente más alta. Con 52,500 euros, cabe destacar que la participación como comentarista del madrileño fue mucho más amplia que la del centrocampista de Fuente Alvilla, que actualmente se mantiene como uno de los futbolistas mejor pagados del mundo gracias a los 30 millones de dólares que gana cada temporada en el Bicel Cove. Coste de los derechos para hacerse con los derechos de las transmisiones del Mundial de Qatar 2022. La televisión pública desembolsó la cantidad de 38 millones de euros a MediaPro, mejorando las ofertas de otros canales como A3 Media o Mediaset, pese a tratarse de una cifra importante. Televisión española puede darse por satisfecha con los datos registrados a lo largo de la Copa del Mundo. Según datos de la consultora Barlo Bento, los nueve espacios de televisión más vistos del pasado 2022 fueron partidos del torneo celebrado en el país qatarí. Destacando el de la eliminación de España frente a Marruecos en la tanda de penaltis, cuando se alcanzó una cuota de pantalla del 70% y una audiencia de 12,609,000 espectadores. En el caso de la final entre Argentina y Francia, la tanda decisiva logró 12,207,000 espectadores y un 69,7% de cuota, ocupando así el segundo lugar en la clasificación de lo más visto del año.